¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el espacio institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, para que usted se informe cómo avanzan los planes, programas y proyectos del ingeniero William Villamizar Laguado y los miembros del Gabinete Departamental. Esta noche nos acompaña el Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, doctor Leonel Rodríguez Pinzón. Doctor, bienvenido a Un Norte Productivo para Todos. Muy buenas noches, Eliana, y muy buenas noches para toda la televidencia de este gran programa que viene presentando la ejecución de este plan de desarrollo que lidera nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar Laguado. Secretario, en esos 10 minutos vamos a hablar de su dependencia, de su secretaría. Es una secretaría que se ha venido moviendo por todo el departamento norte de Santander. ¿Qué proyectos se tienen en mente para la comercialización, para la agroindustria de esta región? Bueno, en el capítulo de la agroindustria hemos hecho como un pare donde hemos querido centrar gran parte del accionar de la secretaría. Sabemos que la gran debilidad que tiene el sector agropecuario es a la hora de ir a vender sus productos. Por eso hemos querido a diferentes asociaciones, entre las que tenemos la línea productiva del café, donde le estamos entregando tostadoras, a siete asociaciones del departamento, donde lo que queremos es que ellos empiecen a transformar ese producto y empiecen ya a tener un valor agregado y empiecen a tener mayor ingreso los campesinos. Lo mismo lo estamos haciendo con el tema del durazno. Estamos logrando que el durazno tenga hoy ya un valor agregado en clasificación, en limpieza, en encerado, y logren ellos entregar ya un durazno a las plazas del interior del país. Ya es un durazno que va a tener un costo mayor y el campesino va a tener un valor ingreso. Por eso Pamplonita, Cacota, se están beneficiando con estos procesos. Lo mismo el tema del limón, lo estamos haciendo con la Asociación Citrícola de Banco de Arena. Pero ahí no solamente agrupa productores de Banco de Arena, sino de todo el área metropolitana, en el caso del limón. Y esperamos que esa clasificadora, ese proceso de agroindustria que se está entregando, antes del primer semestre ya tenga un enlace y encadenamiento productivo formado y que ya el campesino empiece a tener mayor valor a la hora de sacar sus productos. Secretario, en Ocaña, ¿cómo van esas 14 asociaciones del Catatumbo con la Aso Procanor? Bueno, en esto lo que les manifiesto aquí queremos llegar y que ellos tengan diferentes enlaces de comercialización. Hablaba de cítrico, durazno, hablaba de café, pero también el cacao tiene un espacio. Entonces la idea es que 14 asociaciones de la provincia de Ocaña se les está creando una inversión que hace el departamento de crear la asociación de segundo nivel. Pero no queremos solamente que quede en la creación de la asociación Aso Procanor, sino que ellos logren tener un buen centro de acopio. Estamos haciendo todas las gestiones y sabemos que Corponor, en cabeza del doctor Gregorio Angarita, nos va a entregar ese centro de acopio que está en el municipio de Ocaña. Lo veníamos gestionando con Juan Carlos Jacome, lo mismo con Wilmar Areval, ahora que es el gerente de Corponor Ocaña. Y queremos que en el corto de playos tengan un gran centro de acopio para el cacao de esas 14 asociaciones. Pero no debe quedar ahí, debe quedar en un enlace comercial del orden nacional o tipo exportación. Se está buscando unos fondos para que esa asociación tenga recursos. Pero adicional, la línea de productividad del cacao no solamente va a tener esa ayuda, sino que también el gobernador destinó 2.100 millones de pesos para los productores de cacao. La cancillería destinó 300 millones de pesos. O sea que va a ser una de las líneas donde esperamos nuestros grandes resultados en el corto plazo con estas inversiones. Queremos que el campesino siga en esta línea productiva y sobre todo mostrando resultados. Queremos un cacao productivo. Ya tenemos hectáreas donde están dando 1.3 de tonelada a la hora de su fruto. O sea que vamos por buen camino en la línea de cacao, pero tenemos que seguir acompañando. Pero en productividad y en comercialización seguimos acompañando. Mercados campesinos, no solamente el que hacemos en Cúcuta, sino mercados campesinos. Y queremos seguir motivando a los municipios a que hagan estos mercados campesinos. Vamos a crear un día, llegar el momento en que queremos que todos los municipios hacen su mercado campesino. Los apoyamos, queremos que con la logística estamos entrando a fortalecer. Pero queremos que esos mercados campesinos realmente redunden en comercialización del campesino. Traiga sus productos para venderle a mayoristas. Ese es como la gran central de esos mercados campesinos. Lo mismo en ruedas de negocio que estamos llevándolos. Nosotros queremos que hoy el productor, que el campesino de Norte de Santander, empiece a despertar en ese boom de la comercialización directa. Y que ellos realmente tengan ese valor agregado, esa rentabilidad que necesita el campo. Porque eso les da la verdadera motivación a nuestros campesinos. Secretario, no solamente en el tema de entrega de insumos, de alguna maquinaria, el acompañamiento técnico y logístico que ustedes vienen haciendo. También en el proceso de comercialización, la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento viene trabajando arduamente con la creación de una marca, que ya tenemos la propia marca Norte Santanderiana. ¿Cómo se llama esa marca y qué es lo que se busca? Bueno, aquí quiero resaltar el esfuerzo que hizo CONFANORTE, también de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también de Impulsa, donde nos unimos. Y hoy somos Norte, hoy somos Agro, es la marca que empieza a sonar, pero queremos que esa marca la deben llevar los grandes productos de Norte de Santander. Pero para que esa marca funcione, usted, televidente, debe empezar a creer. Usted también, entidad del sector público, usted debe empezar a creer. Usted no puede decir que yo apoyo el sector agropecuario cuando lo primero que hago es comprar el café de otras regiones. Cuando la gente me pregunta, ¿y por qué las proveedurías del sector público no le compran a las empresas del departamento? Ahí empezamos a fallar todos. Cuando no consumimos lo del Norte de Santander, cuando vamos al supermercado y no compramos el arroz de Norte de Santander, el arroz sur y el arroz gel, que son el arroz que le da empleo al campesino, el que le compra desde, está el camino allá en su siembra, el que hace la transformación, el que hace la comercialización, en el departamento Norte de Santander. O sea que empecemos nosotros haciendo aporte. Lo mismo el tema de comecarnes. Es un proceso también que se hace aquí en el departamento. Las pastas del departamento. O sea, tenemos que empezar a identificar nuestros productos y tenemos que empezar sobre todo nosotros, como consumidores finales, a darles oportunidad de consumo a lo que la región hoy se está liderando. Y sobre todo, pues lo invito, café, en el tema del arroz, en el tema de cárnicos. Lo invito a que empecemos nosotros a ser parte de esta marca. Somos Norte, pero también ya viene también con una línea de champú. Venimos también con un tema de chorizos. Chorilandia, una marca que próximamente va a ser famosa. Una mezcla de chorizo, longaniza, en fin. Pero también venimos con un tema de artesanía del Norte de Santander. Venimos a empezar y queremos nosotros que identifiquemos lo que produce el Norte de Santander, pero que lo consumamos y que nosotros mismos... Esa es la mejor manera de promover nuestra marca Somos Norte. Secretario, brevemente, encuentros de paz. Víctimas y que ahora están siendo productores y quieren salir adelante, brevemente. Bueno, en el tema de... Tuvimos la oportunidad de acompañar al señor gobernador a Caño Indio, específicamente a la vereda... El Taladro. El Taladro, exactamente, donde vemos las dificultades que hay en la región. Escaza, el casete de agua, las dificultades ahora en el tema de la productividad, los cultivos ilícitos. Pues esperamos nosotros, ¿verdad? Ahí necesitamos la mano amiga del gobierno nacional para que las inversiones en estas zonas de conflicto del departamento podamos llegar con inversión. Ahí les presentamos un proyecto en el tema del cacao, pero también un tema de distritos de riego, sobre todo para el tema de reservorios, para el tema de solución de agua, pero con proyecto productivo, claro, para estos habitantes de esta región. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Así finalizamos una emisión más de un norte productivo para todos, el espacio institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad.